Bienvenidos alumnos, mi nombre es el profesor Rowan. ¿Sabían que en términos de cría entre Pokémon y humanos, tanto Vaporium como Hombre, no son los Pokémon más compatibles para los humanos? Estoy verdaderamente presido por la cantidad de desinformación que hay en la comunidad con respecto a ellos. Ambos son completamente superados por otra de sus evoluciones, Claycion. Déjenme explicar bien mi punto. Claycion mide 80 centímetros de estatura, dándole la perfecta compostura para follarlo. Y pesa aproximadamente 26 kilogramos, dándole un peso lo suficientemente ligero para moverlo mientras fornicas con este. Pero también lo suficiente para que no se sienta tan ligero o tan pesado para cuando metes tu pene en ello. Las estadísticas de Claycion son bastante versátiles para el sexo, con su defensa y defensa especial increíbles. Su estadística en ataque deja mucho que desear, pero la mejor parte consiste en su ataque especial. Ya pronto verán el porqué. Siendo un Pokémon tipo hielo, el que tenga buenas defensas es extremadamente raro. Probablemente estés pensando lo siguiente. Pero Rowan, tu miembro se podría congelar en su... Ese detalle es completamente malo. Y les dejaré su descripción de su Pokédex según registros de Alola. Claycion, Pokémon nieve fresca y forma evolucionada de Eevee. Controla su temperatura corporal a su antojo y congela las partículas de agua que frotan en el aire para provocar ráfagas de nieve en polvo. Como pueden ver, Claycion puede controlar su temperatura a su voluntad. Por lo cual, si no quieres que se te congelite un miembro, este puede crear el ambiente perfecto para insertarlo al decirle que cambie su temperatura. De esta forma, puedes follar con este de diferentes maneras, temperaturas y de muchas otras formas. Ahora, continuamos con sus movimientos, los cuales son extremadamente útiles para el seco. Al subirse al nivel, aprende Happy Hunt. Esto permite que incremente tu poder al doble, al igual que tu placer. También aprende White. La cual significa que se puede poner alocada y acomodarse a cualquier gusto que tengas en la cama. Y lo mejor de todo, puede usar Mirror. Esto significa que en cada momento en que eyacules, puede regresar al doble el placer como un ataque especial. Combinado esto con el rival, y te sentirás como un torrente de ese... Claycion también aprende Mirror. El cual, si se usa tres veces, se convierte en un masivo tanque defensivo. Por lo cual, puede recibir ataques físicos por literalmente días. También puede usar Heave. Espera, si lo usas afuera, hará un granizo armado. Y si vas adentro, el granizo no te afectará. Además, también aprende Baby Doe, Ice, Charm, Cativate y Young. Permitiendo que tanto usted como este Pokémon puedan estar excitados para la ocasión. Inclusive, aprende White Tears, Cut, y Tick. Permitiendo que usted pueda hacer roleplay con Claycion si estás de humor. También aprende Storm Park. Lo cual significa que si usó muchas barreras, puede descargar toda esa energía defensiva. La cual tenía acumulado, como ya se puede imaginar, en su ataque especial. Y debido a esto, estaría sumergido en ondas de placeres. Y ese ataque, no retira las barreras que habían puesto. Así que, mientras sigas teniendo Ethers, puedes repetir esta acción continuamente, mientras lo follas. Además, este aprende a Aurora B. El cual, dentro del granizo, lo protege de recibir aún más daño. Combinando esto con Ice, Cut, y Ferrier. Y podrás formicar con este, o te ganas. Y para finalizar, también aprende Refresh. Con lo cual, si lo antes dicho, no te convence. Nunca te pondrás enfermo, ni lo follas. Protegiéndote, de cualquier tipo, de enfermedad de transmisión sexual, e infección de transmisión sexual. Y aquí, dejo mis argumentos, de por qué Clasion, es el mejor Pokémon, para satisfacer tus necesidades sexuales. Soy el Profesor Robo, y espero que con este video, estén informados. Me retiro. Quiero darle gracias a Arlesmon, por darme la oportunidad de participar en su proyecto. Muchas gracias, Rotom. Fue un placer trabajar contigo. Muchas gracias, amigo. Si les gustó la voz de Rotom, pueden seguirlo en su canal de YouTube, Nayo Poker Roll, el cual dejaré en la descripción. Y eso sería todo. Gracias por ver el video, y los veo en la próxima. ¡Gracias!